Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, nuevo vídeo de Fortnite. Esta vez vamos a jugar con el comerciante de diamantes. Ya he jugado con esta skin, de hecho jugué, creo que lo dije en uno de los vídeos, jugué squads con gente random y me dio muchísima vergüenza. Y ya no lo subí porque al final fue en plan de no lo subo. Me niego a subirlo. Nos queda todavía la misión de conseguir 200 de piedras en rincón rencoroso, aparte de la misión de buscar huevos escondidos en la isla. Nos faltan un par solamente. Le voy a dar a jugar, vamos a ver si los conseguimos, que estaría muy bien la verdad. Vamos a ver si los tenemos por ahí, si los podemos encontrar. Y a ver qué es lo que pacha. Mirad, sí Hulk, ahí transportando un autobús rayado. Vale, vamos a jugar con el comerciante de diamantes. Y le he puesto el pico de hielo porque pega, si os fijáis en sus manos, son como de diamante. Y este pico pues le queda bien. Parece que tenga un pico de diamantes. Mientras que intenta acertar con la pistola, nosotros nos acabamos de reventar a esa persona. Si fuese igual de fácil... Vale, nos vamos a ir a rincón rencoroso. ¿Por qué? Porque tenemos que coger 200 de piedra. Vamos, uno y saltamos ya. Nosotros vamos directamente, vamos con la tablita de Silver Surfer. Es que este a la delta le pega a cualquier skin, desde luego. Veadlo, qué guapo va el tío ahí con su traje roto por todos los lados. Parece un maniquí de estos que utilizan para... Para el Shifty de... De hecho creo que es la misma skin que sacaron para el muñeco del Shifty Kart. Donde hacen las pruebas de colisión en los coches. Donde los testean. Pues el maniquí que colocan para testear los golpes, el daño recibido y demás. Me parece que la skin es muy, 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 muy parecida. Vale, no tenemos ahora mismo ningún loot. Tengo que tener muchísimo cuidado. Porque en las casas de aquí abajo, en estas dos casas. Hay un NPC dando vueltas normalmente. Que conforme te ve, te ataca. Y no mola. Porque encima el tío no es malo. Si no le han bajado un poco el AIM. Como la torre, como la vigilante de la torre. O la guardiana de la torre. Que al principio te pillaba y te destrozaba. Luego le bajaron un poco el AIM. Vamos, la precisión. Porque es que al principio de cuatro tiros te metía tres. O sea, tal cual. Vale. Eso pasa por venir hacia aquí. En esta zona no hay que caer. Si no estás seguro de que vas a llegar el primero. Oh, porque a lo mejor he caído yo. Y yo no soy de buscar pelea. Pero como sé que me van a matar. Que si no lo hago yo, me van a matar. Pues entonces me defiendo. Yo actúo totalmente en defensa propia. Que lo sepáis. Que no es nada personal. Pero que si veo que me van a disparar. Pues obviamente me defiendo. Esa persona solamente por el por si acaso. Si me hubiese tenido a tiro a mí. Me hubiese matado. Por si acaso. Porque ¿y si? Igual voy de buenas y no quiero matarlo. Pero ¿y si no? ¿Y si voy de malas? ¿Y si me apetece matarlo? Pues hombre, no se la puede jugar. Como no se la puede jugar. Pues me dispara y ya está. Y sale de dudas. Es en plan de yo te mato por si acaso. Vale, golpea puntos débiles. Que es verdad que tenemos una misión nueva de puntos débiles. Cada dos por tres nos dan una misión de golpea puntos débiles. Que se hacen muy rápido. Pero nos dan la misión. ¿Cuánta roca nos falta? Vale, la misión de consigue piedra en rincón rencoroso. Nos tiene que faltar nada. Estamos a 170. Vale, ya la tenemos. Vale, ya la tenemos. Vale, ya la tenemos. Vale, ya la tenemos. ¡Guau! Creí que me mataba, eh. Por un momento creí que me mataba. Y de hecho he estado a punto de morir. Menos mal que no nos habíamos tomado el... El Big... Bueno, no. A ver, si nos hubiésemos tomado el Big Pot no habríamos perdido tanta vida, la verdad. Pero menos mal, porque creí que me mataba. Ahora podemos recargar las armas. Lo bueno es que estamos en zona. Que hemos elegido bien la zona de caer y estamos en zona. Lo malo es que no tenemos vida ninguna. La misión de 200 de piedra la tenemos ya hecha. Estamos a nivel 169 y un poquito. Estaría guay conseguir un par de huevos por algún sitio. De estos debe saltar. Porque así también completamos la misión de los huevos saltarines. Vamos a ver. Me la estoy jugando mucho. Nos ha salido bien. Pero no es lo habitual, eh. He de deciros que no es lo habitual. La suerte que estamos teniendo en esta partida que... Nos da tiempo a curarnos. Que vamos encontrando armas relativamente bien. Ya os digo que esto no es lo habitual. Vamos a ver. Vaya hombre, me tenía que alcanzar Era necesario Bueno, vamos bien de vida He cogido la carne por si acaso Mirad por donde va ese lobo buscando gente Buscando gente o que ha oído gente Que puede ser que esté escuchando a gente Y por eso esté por ahí corriendo Vale Pues ni tan mal, llevamos 3 kills Llevamos mogollón de materiales Llevamos armas mejoradas Estamos al lado de zona De hecho, fabricación Tenemos 10 trozos ahora mismo Me encanta el envoltorio que tengo puesto en la SCAR Mirad que guapa que queda Vale, vamos a colocar centro de zona Centro de mapa Nos vamos a ir hacia allí De momento no vemos huevos por ningún lado Si viésemos huevos de pascua de estos saltarines Pues genial Porque así completamos ya la misión Pero de momento no se ven huevos Así que no pasa nada Normalmente están por aquí Por debajo de los árboles Cuando menos te lo esperas Aparecen O se ven Mejor dicho No aparecen Ya están ahí Y se nos cierra el juego O se nos queda pillado Que es lo mismo Se me acaba de quedar pillado Ah, se ha cerrado Se ha cerrado Sí, normalmente se cierra Pues nada Mi gozo en un pozo Hasta aquí la partida de ahora El comerciante de diamantes Lo tengo agafado Las dos partidas que jugué en squads Fatal Y la que juego en solitario Se cierra Cuando vamos con muy buen equipo O sea, llevábamos ya armas épicas Todo el rato O sea, fusil Escopeta y subfusil Épicos Bien full de vida Íbamos con algo de escudo Que podíamos haber conseguido más Pero acabamos de picar un cofre Y se cierra Así que nada Epic no quiere que sigamos jugando Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like En apoyo a lo mal que funciona Al juego Espero que nos veamos En el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Comentar lo que queráis Si os da problemas el juego También ponerlo Yo creo que es con las RTX Con las RTX Hay algún conflicto Que va fatal Porque no paran de sacar actualizaciones Igualmente siguen yendo fatal Espero que os haya gustado el juego Dentro de lo que cabe Nos vemos en la próxima partida ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!